El Atlasti es un software que está destinado a facilitar el análisis cualitativo. Siempre ha habido mucho desarrollo de los programas estadísticos porque es como más fácil o ha sido como más afín a los procesos informáticos. Y el Atlasti, bueno, hay otros programas también, pero el Atlasti es muy sencillo, es muy amigable y ayuda a analizar cuando tenemos, por ejemplo, entrevistas muy largas y no tenemos números, o sea, no tenemos un puntaje, no tenemos unos porcentajes, una frecuencia, sino lo que tenemos son textos que las personas desarrollan como parte de sus experiencias y tenemos que analizar eso. Entonces el Atlasti nos ayuda a categorizar la información, a clasificarla, a relacionarla, a relacionar significados, a desarrollar mapas de conceptos, todo eso lo podemos hacer con el Atlasti. ¡Gracias por ver el video!